¿Quién te da la colorada? ¿Quién te puso el ojo verde? ¿Quién te da la colorada? 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 Ya sabes, el próximo año tiene 10 cajas de celas para destacar. Así aprendió él también. Dato curioso, Huánico es una de las regiones que más consume cerveza en todo el Perú. Y como lo van a poder ver, el valle no se queda atrás. ¡Vamos! 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 Y pues comenzó el tercer día, ya es el último día de fiesta, me estoy acercando donde va a ser y hoy viene la despedida, algo bien bien importante. Bueno, es que hoy se viene algo bien importante, o sea, cierra la tradición, cierra el baile y hay un momento especial que se llama la despedida, donde los bailantes se despiden pues de la fiesta hasta el próximo año. Y es una escena bien, bien emotiva, ¿no? Porque varias veces yo he llorado, mi familia se ha llorado en ese momento, porque es como que ves a tus familiares que durante tres días los has visto bailar y se despiden. Y es algo bonito, por ejemplo, cuando mi abuelo terminó de bailar, cuando ya no podía más, se hizo una despedida y fue algo bastante, bastante emotivo, ya que concluía, ¿no?, su era de baile. Ahora, como les dije, ya me estoy acercando ya a las últimas casas donde van a ver las visitas para pues disfrutar un poco más. Y ya mañana estoy saliendo y hoy se viene un día cargado de emoción. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los bailantes se despiden de la gente, de la fiesta, de todo. Y poco a poco se van sacando sus vestimentas. Poco a poco se van decidiendo. Poco a poco se van tirando prendas. Ya así decidieron ser la gente, ser las festividades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!